Evelyn Hurtado Morales, directora de centros escolares. Pues mira, los centros escolares se encuentran justamente siendo referentes de la región y de los municipios de Puebla. La importancia que tienen es la alta calidad. Tenemos calidad educativa muy alta, con maestros muy bien preparados y la verdad es que los centros escolares son referentes, marching band, himnos, 5 de mayo. La verdad son centros educativos que en un programa único hacen que nuestros niños crezcan académicamente. Desde el CENDI en algunos centros escolares hasta bachillerato. Es muy importante, pero además llegar y hacer familias, o sea, hacer núcleos educativos y ser referentes. Ellos se conocen toda la vida porque están dentro del centro escolar. Los papás, los maestros, los propios alumnos hacen sus convivencias. Y eso que haga, eso hace que ellos detonen todas sus habilidades en los centros escolares. Sigamos haciendo equipo. Solo con equipo podemos fortalecer las unidades educativas en los centros escolares. Si no somos equipos entre papás, docentes, directivos, el gobierno, nuestros alumnos, no logramos nada. Sigamos haciendo equipo y sigamos haciendo que esto crezca. Siempre estamos acompañando a cada uno de los centros escolares para que los niños estén bien. Felicidades a todos y disfrutan los momentos de la vida que estos son únicos.